¿Qué pasa con el coronavirus en Uruguay? Hoy, a tres meses del primer caso de coronavirus en Uruguay, los números de infectados es preocupante. Las cifras de desempleo siguen subiendo. Hay más de 20.000 personas en seguro de paro. Son varios los países que están desarrollando vacunas contra el virus, pero aún no se ha encontrado cura que premia el contagio. El gobierno ha anunciado una serie de medidas de intervención obligatoria para evitar que las cifras sigan creciendo. ¡Roberto, dale! ¡Roberto, dale! ¡Abrí! ¿Quién estás ahí? ¡Yo no sé qué me denuncias! ¡Me necesito la plata! Eh... ¡Tá, para mañana te lo consigo! Ya sé... Ya sé quién me voy a llamar. Llamar a mi hermana. Seguro me va a ayudar. Hola, Pati, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Mirá, en realidad te estoy llamando porque necesito ayuda. Estoy debiendo tres meses de alquiler. Estoy re complicado. Me quedé sin laburo y... Querías saber si me podías tirar al menos unos pesos para poder llegar a fin de mes. ¡Pá, Roberto me matás! Vos sos mi hermana, hasta te adoro, pero yo también ando sin un mango. Me echaron de laburo, vos sabés que tengo aguillas chiquito, así que nada, imposible. ¡Pah! Bueno, qué... Qué lástima escuchar eso. Realmente pensé que podía contar contigo, pero bueno, te entiendo igual de todas maneras. Bueno, no, Loco, no puedo. Perdoná, pero no puedo. Bueno, está. Gracias igual, hermana. Que se mejoren las cosas. Pa. 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 La mesa y el juego de sillas. ¿Y a cuánto? Te lo dejo a 1900. Está bueno. Me sirve. Si me lo comprás ahora, 1900 y te lo arrimo a tu casa. Si no es muy lejos. Bueno, vivo a la vuelta, así que me sirve. ¿Tiene algún otro detalle? No sé qué. Y el detalle es que se mueve un poquito, pero no es algo que te deje sin comer. Pero... Bueno, dale. Pero leímos. Dale. 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 Ah, pero eso. Te estaba buscando justo. Teniendo de pie, teniendo de pie. Teniendo de pie. Ya está. ¿Usted te estaba buscando? A ver, mañana estuve vendiendo mis sillas y mesa para que te pagarte al menos un poco de tuquilidad. Ta, ta. Sí, dale. ¿A que ibas tirando un poco eso, viste? Ta, mirá, está montando unos días más, pero viste se complica. Yo qué sé. Escuchá, tío, decí, ¿no? ¿Qué te sirve? Eh, ¿sabes que estamos? Yo te he dado a tu ocio allá. Eh, decía que te puedo arreglar el cerdo, se lo conocían mucho por el cerrado. Sí, sí. No, dale. No, dale, no. No, dale. No, dale. No, dale. No, dale. Claro, claro. Me queda un mango, loco. ¿Dónde será la base popular, esta? No, dale. 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 ¿Querés que te ayude que vaya picando algo? Sería bueno, dale, dale Picate esa papa ahí que está Está medio cerca Dale Sabés que vengo bastante lejos por acá Me contaron que había una olla y como me estoy pasando mal me la Me mandé Ah si, no te preocupes, te pides Mirá, todos estuvimos mal en algún momento Y siempre en sala Mirá, nosotros empezamos sin nada Mirá, ahora, todo lo que tenemos como para poder dar una mano a la gala Al barrio Al barrio Muchachada Se puede encargar un poquito para atrás, manteniendo la distancia Gracias, buenas tardes Ah que pinta que tiene eso Espero que te guste Ya se, voy a llamar Javier ... ¡Gracias! La verdad que a los amigos les hizo falta bárbaro, así que no tengo duda de llegar a la pandemia Todo esto es una gran cantidad, muchísimas gracias No lo esperaba, gracias Muy bien Hola, mi nombre es Francisco Te hablo porque tengo una gama de radio y vi tu carteles sobre la olla Y me gustaría poder entrevistarte Para poder difundir un poco sobre el tema Así que te paso ubicación y cualquier cosa que salen Uy, que bien, que bien, que bien, que bien Una bien vos Vamos arriba loco Hola Francisco, no sabes que feliz me hizo tu mensaje La verdad, no me la esperaba Ya estoy saliendo para ahí de la ansiedad que tengo, así que imaginate Muchas gracias ¡Gracias!